¿Un solo hijo? Sí. ¿No querés dos? No. Porque, ya, Michelle tiene... Tres meses. Tres meses. Perfecto. Y yo te preguntaba antes de entrar aquí al programa si no habías pensado en la parejita, que es lo típico que empiezan a hacer. Sí. ¿Ustedes los gitanos también, los papás dicen, bueno, y la parejita? Sí, pues. Sí, hay muchos gitanos que tienen más de la parejita, pero... Mira, yo adoro, o sea, obviamente que adoro a mi hija y es lo mejor que me ha pasado y... Yo creo que me ha cambiado mucho. Ya, ¿pero? Pero siento que con una... Mira, si vendría otra, yo feliz y le daría la gracia a Dios porque es un bebé, un ser humano que viene al mundo y que uno lo trae. No pide nacer. Pero yo estoy contenta con la Michelle. Michelle, ¿la buscaste o salió así de...? No, Michelle llegó por encomienda sola. Ah, ¿se invitó...? Sí, se invitó sola. ¿Sí? Sí. Y tú... ¡Oh! Sí. Porque era más joven. Sí, pues, o sea, Michelle cuando llegó, o sea, cuando supe que estaba en camino... No sé si voy a decir que me puse que estaba mal, pero sí, pasé un momento donde como que me choqué porque yo tenía muchos proyectos, tenía muchas cosas que hacer y quería... Estaba como empezando recién, recién me había ido con Nino. Entonces, estábamos como recién los dos aprovechando de los momentos que estábamos solos y todo. Y al principio fue como duro. Nunca pensé, claro, en mi Dios lo quiera, en no tenerla porque yo creo que es el pecado más grande que uno puede pensar. Pero hoy en día le doy gracias a Dios porque Dios sabe lo que hace y por qué la tengo.